de la voz de los palmeras, esa voz inconfundible, que realmente representa de la mejor manera. Cacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contento me imagino con la presentación de este material en el que tanto se ha laburado, ¿no? Se podría decir que ni siquiera es la frutilla, es un poco más todavía sobre la torta. No, realmente muy contento. Muy contento que este material no nos da mucha satisfacción y queremos compartirlo con el público, porque realmente fue la gente y toda la gente que trabajó para que este material sea posible, ¿no? Porque tienen un montón de pequeñas cosas que solamente con voluntad se pueden lograr. En este caso, unimos todas las voluntades y salió de la costanera, porque para nosotros es una maravilla. Hay cosas que solamente la pueden hacer o hacer hacer los palmeras, como bailar a 90.000 personas en la costanera, incluso que se vuelva a realizar un vinilo en la cumbia. ¿Hace cuántos años que no había vinilo? Bueno, este es el primer vinilo de la música tropical, según la compañía discográfica. Y bueno, con respecto a hacerlo en área pública, nosotros somos de acá. Conocemos la desigracia de cada uno de nosotros y buscamos la mejor manera de que cada presentación, los palmeras, la gente se vaya de la mejor manera, contenta, feliz y cantando nuestras canciones. Bueno, contento, me imagino. Se vienen giras con la Sinfónica y también algunas de los palmeras fuera del país. Estamos, sí. Se propuso la presentación el 17 de diciembre de los palmeras en Eroborico, que va a ser en el mes de enero, juntamente, en el mes de febrero, perdón, juntamente con la semana siguiente, la de Mar del Plata, y la otra semana vamos a estar en Carlos Paz. Así que va a ser una prueba muy importante para seguir visitando el Pintas Provincial. Muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones por todo el laburo que vienen haciendo. Muchas gracias, muchas felicidades para tu audiencia. Gracias. Así lo escuchábamos, ¿no?, a Rubén Deicas, la voz de los palmeras, hablando un poquito sobre este material.